El musical de La Barnechea se ha transformado en un espacio de desarrollo y formación artística en el que diversos vecinos se integran para generar un objetivo en común. El montaje teatral más grande de la comuna, un proyecto de carácter comunitario que visibiliza el trabajo y talento de distintas generaciones a través de la educación artística, la comunidad y la preparación de una puesta en escena que engloba a las diferentes áreas de una obra profesional. Queremos dar a conocer el proceso significativo que viven los integrantes y el equipo artístico durante todos los meses de trabajo en donde es importante resaltar y valorar el vigor y esfuerzo de cada uno y cómo contribuyen a esta misión. Bueno, nosotros como Darshan Teatro, esto es ya nuestro quinto año haciendo un montaje a gran escala a Carlos Barnechea. En particular lo que es súper complejo es poder no solamente convocar a esta cantidad de personas, sino mantenerlas interesadas en un trabajo de desarrollo escénico constante, que eso viene desde la construcción del personaje, el proceso de casting, aprenderse las partituras, toda la coreografía y cómo eso se ensambla dentro de un texto o dentro de una historia que estamos contando. Es un trabajo muy meticuloso que conlleva no solamente mucho ensayo, sino mucha preparación desde nuestra parte de la producción. Desde la producción artística, lo que estén ellos construyendo a nivel de personaje se refleje en el diseño, en toda la visualidad de las obras y también cómo se dirigen las coreos, cómo se dirigen las voces, cómo se dirigen los cuerpos y asegurar que todo sea como una unidad artística cohesionada que ustedes van a ver hoy día. Afortunada de poder participar con un grupo de dirección como el que tenemos, pero sobre todo ha sido una forma de generar comunidad. Es una oportunidad increíble que creo que todos deberíamos poder tener alguna vez para disfrutar esta experiencia. El equipo de producción de Darshan ha logrado mezclar muy bien el rigor del estudio que nos lleva a un resultado muy bonito, ojalá perfecto, junto con el disfrute de las artes en sus diversas formas. Ha sido una instancia muy buena para poder aprender sobre este tipo de teatro que es el teatro musical, una instancia donde todo el mundo puede disfrutar, pasarla bien. Bailar, cantar, gritar si es necesario y la idea es que todos vivamos libres y hagamos lo que nos gusta. A nivel personal es un desafío muy grande, me hace enfrentarme a situaciones en las que no viviría normalmente en mi vida, me ha servido para poder conocer personas que nunca hubiese conocido. Es todo un mundo muy nuevo y lo agradezco muchísimo. Una experiencia maravillosa, con un elenco increíble, he conocido cualquier cantidad de gente, así que agradezco enormemente la posibilidad de poder participar en este gran proyecto. Para la Corporación Cultural y la Municipalidad de Loa Arnechea, la formación de las personas es quizás lo más importante. Creemos justamente que Footloose es una herramienta muy importante en esta comuna para transformar la realidad de muchos jóvenes, adultos y personas mayores que han participado en este musical. Los invitamos a desarrollar sus habilidades, a conocer sus talentos y a disfrutar hoy día al máximo, este musical de vecinos, Footloose. Footloose. Siempre estaré con uno de los poetas. ¡Oh! Estaba facilitando un hecho debo renderables finales para des Steven Polteca J W no